Las flores cierran en invierno Me marcho sin mirar atrás Hasta la última frontera Avanzaré en la oscuridad El miedo me aprisiona Y no me deja respirar Triste mar mediterráneo Hazme cruzar a salvo Que temo naufragar Y vaya donde vaya Acuérdate de mí Navego con la vela rota Sin rumbo ni sin portanir ¿Qué tienes que decir? Nuestra manera es una sola Y nuestro grito un solo fin Acuérdate de mí Me voy con la mirada ausente Con las escarchas y la sal El miedo me aprisiona Y no me deja respirar Tristemente el ser humano Por cada paso dado Reculados atrás Así sea lo que sea Acuérdate de mí Navego con la vela rota Sin rumbo ni sin portanir ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Nuestra manera es una sola Acuérdate de mí Gracias por ver el video